¿Cómo estás amor? Genial. Joana. Lady Joana. Lady Joana, amor. ¿Y cumpliendo años aquí en el Bule Bule? 15. 15 añitos, pero bueno, ¿qué no me iba a decir? Vamos a cantar del cumpleaños. Vale. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Bien! A ver si os toca. Te vamos a regalar dos numeritos, ¿vale? Por ser tu cumpleaños. Gracias. De la polla, ¿no? ¿Cómo era? Al balneario de la toja, ¿te imaginas? Ah, de la paja no era. Yo he entendido la paja. El de la toja, cariño. Ah, vale, el de la toja. La que no es santa es toja, ya lo hice a lo que me dijo. Bueno, a menudo, al Bule. Bastante a menudo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más os gusta de aquí? ¿Estamos enfrente de rodillas? A mí porque me he quedado al lado. ¿Sí? Porque hay muy buen ambiente, muy buena gente y, bueno. Bueno, es lo que tiene y de vez en cuando alguna sorpresa, ¿no? Así como es. Sí, sí. ¿Tu cumpleaños? ¿Os puede tocar un viaje a un balneario para dos personas? ¿Un fin de...? ¿Qué mejor regalo que ese? ¿A quién te llevarías? Y mis amigos, que son los mejores. A todos. Son los mejores. ¿A quién te llevarías tú al balneario? De momento no tengo a nadie a quien llevar. ¿No tienes nadie a quien llevar? De momento no. ¿Aquí te llevo aquí a Joni? Aquí te lo buscamos nosotros. Ah, vale. A ver en el Bule una vez más, porque ya os tengo vistos, ¿eh? Sí. ¿Os gusta? Mucho. Bueno, ¿por qué? Por la música. Por la música. Sí, porque vienes tú. Ay, yo vengo muy a menudo. Además, vengo a diario, porque el Bule Pub, el Bule, estamos aquí en la calle Mateo Garza con Doctor Fleming, la caña. Claro. ¿Venís muy a menudo? Sí, sí, muy a menudo. Ella me ha dicho que sí, pero ella es rubia, entonces no sé si fiarme. Oye, si os toca el balneario, ¿lo vais a pasar bien? Hombre, muy bien. Le mandáis un mensaje al Bule si os toca, ¿vale? Vale. María José. Y Raquel. Y Raquel. Bueno, imagínate. Imagínate que te vas a un balneario. Dirías con esta o con aquel. Con esta. ¿Con aquel? Toma, por si acaso, el 443… Uy, no te preocupes, no te agaches, que puedes tener problemas. 445. Bueno, entonces, si me toca, te llevo a ti. Ay, ¿qué me dices? Te llevo a ti, te llevo a ti. Muchas gracias. Nos vamos tú y yo de balneario. Yo te unto el aceite y te doy unas friegas, ¿eh? Ay, con lo que me duele a mí la espalda, por Dios. Imagínate en el balneario de la Toja, gracias al Bule. Venís mucho por aquí. Pues es la primera vez que yo vengo. ¿Es la primera vez? Es la primera vez que yo vengo. Es su primera vez, atención, que te des incomplejos. También la tuya. Bueno, ya lo sabía. Tenía esa cara típica de primera vez. ¿Ah, que sí? Oye, ¿y qué pasaría si os tocaras, solo por venir una primera vez, ese fin de semana, por dos personas, en el balneario de la Toja? ¿Y qué pasaría? Sí. Mira, yo, que acabo de entrar de vacaciones hace nada, me arranco el coche y en vez de ir mañana para la playa, me voy ya de esta para la Toja. Pero ya. Te coges un par de días antes y te vas ya dos días más. Ahora ya, o sea, saca las llaves del coche, que ya me mando, que ya me voy. Yo os doy una vuelta en el yate de Sincomplejos. ¡Hay yate también! ¡Hay yate también! ¡Chica! ¡Hola! ¡Buenas noches! Hola, hola. Bueno, qué gustazo, por fin la canalla en el bule. ¡Qué bien! Muy bien, muy bien. Tenía yo ganas de venir y que me invitarais. Que conste que estamos aquí para sortear, nadamos y nada menos que qué. Cuéntase lo que yo vengo de marinera. Es un balneario para fin de semana para dos personas. Y bueno. Pero qué balneario, cuenta la verdad que... El balneario lo uso La Toja. ¡Qué bueno, eh! El bueno de La Toja. ¡Qué bien! Muy bien, muy bien. Para dos personas. Sí, para dos personas. Este es el comienzo, nada más. Lo bueno está por llegar. Bueno, ¿qué me dices? Sí, sí, lo bueno está por llegar, claro. Bueno, bueno, creo que este viernes... Bueno, o sea, mañana se puede acabar el programa. Todo el mundo que se venga aquí porque creo que la tenemos liada. ¿Este viernes que viene? Todos los viernes y los sábados de once y media a tres la tenemos liada aquí. Si no es por H o por B, está liada, vamos. Me han dicho por ahí un pajarito que este viernes a primera hora vamos a tener aquí un show erótico muy picante a cargo de una chica. A primera hora, además. Sí, sí, sí. Pues bueno, hay que verlo. La chica es excepcional y bueno. Cuéntanos el horario del bule, porque creo que estáis toda la semanita abiertos por las tardes. Estamos toda la semana abiertos de seis a dos de la mañana por la semana y hasta las tres el fin de semana. Y podemos venir a tomar desde un cafetito, una agüita, una consumición hasta la primera coma de la noche. Por supuesto, para ver los partidos de fútbol y bueno, para jugar a los dardos y un montón de cosas. Bueno, bueno, vamos a sortear ese balneario ya. Por supuesto, empezamos cuando queráis. Vamos a sortear el balneario desde la cubierta del bule aquí en el centro de Monferrada. Recordaros que mañana viernes tenemos una chica haciendo un show erótico. Nos vemos en el bule. ¡Vale! ¡Hola, Soprino! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver los dos! ¡Asaquia! ¡Asaquia! ¡Aaquia! 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 El número de doscientos treinta y dos. Para el programa de año, ¿os ganáis? Los dos. ¡Un! ¡Presenta y la área en la roja! ¡Aaquia! 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 ¡Chs! ¡Cárido! ¡Hoy polvo mejor cara que te ha tocado el fin de semana! ¡Habia! ¡Hallo! ¡Estás contenta! ¡Hallo! ¡Haz venido avenir seguíxate! ¡No! ¡Es una vez! ¡Es una vez! ¡E DAE DEQUE QUE QUIERAS...! ¡ALE DE SEGUÍ! Bueno, pues vamos a hacer el stripdint de una chica que es espectacular y bueno que se animen todos y todas a venir bueno la verdad es que marte la pena porque cuando una chica hace bien un strip y su fuera ropa que va a ser una cosa erótica y artística no es una cosa no no va a ser muy bonito y vamos y para el día siguiente pues un chico vamos a traer bueno que bien no sé que estamos todos los fines de semana que en el bule que tiramos la casa por la ventana hay que hacerlo con la crisis hay que ayudar un poquito y ver cosas diferentes así no que la gente se anime a venir y a salir a los sitios del centro que está muy bien bueno cuéntanos un poco el horario del bule para toda la gente que todavía no lo tiene claro que puede venir a tomar un café y también también abrimos a partir de las 7 de la tarde y bueno de 11 y media a 3 de la mañana te puedes tomar tu copa los fines de semana y los días de diario un poquito antes pero bueno que alegría no me hayáis abierto así con este ímpetu marinero este ímpetu veraniego que bien hay que tener la alegría y diversión más ahora que viene la fiesta de la encina así que lo vamos a pasar aquí genial ya hay un nuevo sitio vamos a hacer fiestas sorteos de todo y muy bien oye que esta pareja ha quedado pegando botes ahí ha tocado un balneario ha sido todo el morro y era la primera vez que venían te imaginas es la suerte es venir al bule y a pasarlo bien